¡Que me ronquilla! ¡El hombre de su popota raza! ¡Alguien le hecha! ¡Un aplauso a los palcos! Hoy estamos bravos de figura de nuestro fortor de Méndez y Bencho Resulta, lo que Juan López dijo ¿El condition de laarnca es verdad que el bravo? El Brio... ¡El definition de laarnca es verdad que se mówi! ¿El método olce o el buen Denver? ¡Abr té la maré de Londres! ¿Abría venida ventana para contemplar la luz? Pero sorprendanse de ellos que los rayos del Sol y de Sol penetraron hacia allá Como buscando algo. Yo no sé qué busca, pero ahí estaba. Ella en el de su amigo me preguntó. ¡Gallería! ¡Gallería! Yo aquí está Lento, yo le voy a hacer un aplauso fuerte. Lento como yo me ven en estos artistas que también se han hecho solos. En base a su gran calidad. ¡Gallería! ¡El hombre de Juan Pablo! ¡Hasta! ¡Han el hecho! Gracias por ver el video.